Comienzan los Juegos Olímpicos en lo que a ciclismo se refiere y Colombia espera ansiosamente el desarrollo de la prueba de ruta de gran fondo. 237 kilómetros en donde 5 grandes ciclistas colombianos se enfrentarán a los mejores del mundo que están aquí también para disfrutar el podio olímpico. Rigoberto Urán, medalla de plata hace 4 años en Londres. Sergio Luis Henao, quien viene de una gran condición, en una gran condición del Club de Francia, lo mismo que Jardinson Pantano, secundados por Esteban Chávez, campeón del Giro de Italia y Miguel Ángel López, campeón de la Vuelta a Suiza. Condiciones, clase, preparación y todos los argumentos están reunidos en este equipo que se enfrenta en 237 kilómetros divididos en dos circuitos, uno en el Grumari, que tendrá una extensión de 100 kilómetros en 4 vueltas de 25 kilómetros cada uno y el último de 3 vueltas a un circuito de 26 kilómetros con 9 de ascensión, lo que significa que hay 27 kilómetros en los últimos 100, pero estos de ascenso, 27 ascendiendo. Y luego 20 va aproximadamente hacia la meta. Circuito de grandes campeones como Crifurum, Nivali Valverde, Parú, Dumoulin e igualmente los nuestros, que son de la misma manera grandes campeones y que esperan defender con honor el podio que consiguió Rigoberto Urán hace cuatro años en Londres.